Yolanda Villarreal, coordinadora de transporte en la provincia de Sucumbíos, da a conocer sobre las resoluciones tomadas por este gremio a nivel general en las provincias de Napo, Orellana y obviamente Sucumbíos. Esto ante una posible medida de hecho por el mal estado vial que estaba prevista para este lunes 3 de julio. Nos reunimos con la finalidad de preparar una medida de hecho, pero en buen momento el señor gobernador de la provincia de Orellana, que tengo que agradecerle al señor su gentileza, se acercó, nos pidió que le recibamos. Han sido llamados los seis gobernadores de las provincias amazónicas de Quito. El día miércoles tienen una reunión interministerial, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Transporte y Finanzas. Entonces él aspira el día jueves y a venir con resultados positivos. Entonces le hemos dado ese voto de confianza. Los transportistas estarán a la expectativa sobre las resoluciones que tomen los seis gobernadores de la Amazonía. Esto sobre las inconformidades en materia vial. Nosotros no está paralizar porque a nadie le conviene eso, ¿no? Pero sí sentimos la necesidad de que escuchen nuestro pedido, de que en verdad vean a nuestro territorio, vean nuestra Amazonía, que es el lugar de donde le sale la riqueza, parte del presupuesto nacional y no somos atendidos. Tiene que venir el señor ministro de Obras Públicas a firmar los acuerdos que se vayan a registrar, a su cita. Sin embargo, no descartan la posibilidad de salir a las calles si no se recibe la respuesta esperada. Si es que hasta ahí no hay alguna respuesta favorable, pues el día viernes se empezará la medida de hecho. Como gremio, entienden que hay varias necesidades en la provincia de Sucumbíos y en la región amazónica, pero se puntualiza únicamente en lo que se necesita ahora, la vialidad. Nosotros hemos pedido que se haga el mantenimiento de la red de la troncal amazónica, pero Napo, Orellana, están muy de acuerdo y conscientes de que debemos comenzar con la variante emergente que tenemos, que se termine. Y a la par, el estudio y construcción de la variante definitiva. Gracias. Gracias. Gracias.